Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estoy grabando un video mufa. ¿O no? No, lo que pasa es que vengo a reafirmar tal vez que Uruguay era candidato antes de la copa y que a lo mejor de todos los precandidatos que estoy planteando yo, es el más candidato. Ya, para mí, un escalón debajo de Brasil que decepcionó y de Argentina que tampoco ha sido muy brillante, pero en fin. La pregunta es, ¿realmente Uruguay será capaz de ser campeón de América otra vez? A ver, la respuesta para mí, yo creo que tiene con qué. Yo creo que le falta jerarquía en la edad, no en el plantel. El plantel es un equipazo, güey. O sea, da lo mismo los jugadores. O sea, son todos titulares en sus clubes, son de grandes clubes además. Entonces, ¿tiene con qué? Tiene materia prima, tiene jugadores experimentados, jugadores de medianía, jugadores en su prime. Tiene de todo, la verdad. Yo creo que Uruguay era candidato antes y yo creo por cómo fue el partido con Panamá, más allá de que le costó cerrarlo, pero cuando lo hizo le metió dos más y ya Panamá después reaccionó al final. Un partido que lo tenía en el bolsillo. Contra Bolivia, o sea, esto lo estoy grabando en pleno partido con Bolivia y a Uruguay va 2 a 0, con 15 remate al arco y en cualquier momento cae el tercero más cerca que el descuento de Bolivia. Entonces, eso ya mete a Uruguay. Como lo clasifica, entonces ya es como, pucha, ya está clasificado. El tema para mí, en ese sector, lo dije con Colombia, lo digo ahora con Uruguay y bueno, y si se lo plantean a Brasil y a Argentina dije que no le iba a hacer este tipo de video, ¿no? Porque es como un poco absurdo. Para mí tiene que ver con el cuadro. Porque Uruguay o Colombia llegan a quedar segundo de su grupo y significa toparte a Brasil y luego entre ellos mismos, que son dos equipos que juegan muy bien. Más la final. Una hipotética final con Argentina, una semifinal con Brasil o con Colombia y un cuarto de final o con Brasil o con Colombia significaría una Uruguay desgastada que a lo mejor el cuadro solamente le complica. No tanto así el nivel de juego, porque creo que por nivel de juego es la mejor selección de América hoy en día. Por nivel de juego. Ahora, por resultado es Argentina, ¿no? Pero yo creo que por ahí va... Yo creo sinceramente que Uruguay es candidato, era candidato y lo reafirma. O sea, nada más que agregar. Tiene un equipazo, tiene un plantelazo, no solo un once inicial. Tiene buenas variantes, tiene un buen entrenador como Marcelo Bielsa, o sea, lo tiene todo. Yo creo que es un equipo con jerarquía y yo le pongo más fichitas que a Colombia. Es más, hay mis predicciones y yo lo metí en la final, pero... No sé, ¿puede llegar a ser el campeón? Déjamelo en los comentarios, dame tu opinión. Y pues... Uruguay ya está en cuartos de final, junto con Venezuela y Argentina. Son los tres primeros clasificados, así que vamos a ver qué nos espera en cuartos de final. Donde realmente empieza la Copa América. Así que deja un like, suscríbete y nos vemos en algún próximo videíto o directo sobre la Eurocopa o la Copa América. Adiós.